El gimnasio al aire libre se convirtió durante sus casi cuatro años de vida en uno de los talleres más populares de la Municipalidad Iquiqueña, llegando a convocar hasta 300 personas diariamente. La iniciativa dejó de funcionar a fines del 2014, pero quienes entrenaban allí no dejaron de insistir en su reinstalación, porque ya era parte de sus rutinas. Desde el 7 de febrero, el taller de ejercicios volvió a entrar en funcionamiento con clases de entrenamiento funcional y steel training. Es un desafío importante, importante porque el instructor anterior era un excelente instructor, excelentísimo, él fue quien logró armar esto, entonces seguir su trabajo aquí es un desafío fuerte. Las disciplinas sin partidas también se dan en otros gimnasios, sin embargo, dos de las virtudes que tiene este entrenamiento son estar al aire libre y que no tiene costo para los deportistas. Es una idea maravillosa que hubo, que espero que nunca se termine porque estamos al lado de la playa, con un atardecer maravilloso por los que podemos venir después del trabajo, y somos como una grande familia, no me gusta estar en lugar encerrado personalmente, por eso que acá me encanta, y todo el grupo de la gente es maravilloso también. La profesora es un 7, realmente nos estimula, siempre dinámica. Tiene muchas ventajas, en primer lugar, es el mismo entrenamiento que nosotros hacemos en el gimnasio, pero lo hacemos al aire libre. En segundo lugar, es gratis, es decir, es accesible para toda la comunidad, ¿ya? Y es la misma intensidad que se ocupa en un gimnasio, así que hay muchas personas que se unen, que son principiantes, y otras que somos un poquito más expertos, y entre todos nos apoyamos. El gimnasio entrega diferentes horarios, lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas, martes, jueves y sábado, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, lo que permite captar público de todas las edades y horarios de trabajo. La actividad hay que aprovecharla porque se hace al aire libre, el trabajo está muy bueno, el ambiente es muy agradable, y todo lo que sea de puertas al aire libre, sobre todo en estas playas de Quique, al lado, es muy bueno. Además esto es gratis, entonces yo creo que la gente tiene que aprovechar y venir el máximo de veces. Es una actividad física gratis, que no es fácil encontrarla, es de buena calidad, tenemos buenos implementos de trabajo, y después de esta clase hacemos una siguiente clase, que es de barras y carga, que se llama Steel Training, y bueno, esa clase también tonifica por partes, trabajamos cada grupo muscular, entonces el que por horario no alcanzó a esto, puede llegar al horario siguiente y tenemos una nueva clase. Los implementos que el gimnasio pone a disposición en cada clase alcanzan para 100 personas aproximadamente y aseguran una buena calidad de la realización de los ejercicios y lo que es mejor, con vista al mar, en nuestro principal paseo. ¡Esto es con salpito! ¡Con salpito! ¡Arriba!